Hoy creo que es un día importante para la ciudad de Linares, en primer lugar porque tenemos para nosotros una satisfacción que aquí en la residencia de Nuestra Señora de las Mercedes, como todo el mundo lo conoce, el ancillo de ancianos de Linares, con la presencia del obispo de la diócesis de Jaén, el vicario. Juan Pradas, que es el autor verdadero, artista en este punto importante y el director de la SILU. El motivo de celebrar hoy una reunión es porque hoy se culmina un espacio de tiempo, ya que mi buen amigo Juan Pradas, en el verano del 2014 aproximadamente, visitando nuestro santuario de la Virgen de Linares, me dijo una vez, Patricio, tenemos que hacer un libro de la muerte de un torero de Manoletti, cuyos beneficios irán íntegramente al asilo de ancianos. Yo le dije que la situación era fácil, era comprometida y bueno, yo como siempre tengo que echar mano de mi gran amigo Pepe Márquez. Él se puso rápidamente en marcha, habló con el director general, con el presidente y como la causa era una causa benéfica, desde el primer momento dijeron que sí. Y hoy después se hizo una presentación oficial del libro, que fue el 4 de enero de 2014, en el Hospital de los Marqueses. Hemos ido acompañando a Juan Pradas, porque yo personalmente fui con él al Círculo de Bella Arte de Córdoba, y bueno, se ha hecho una labor bastante importante. Yo para mí hoy estoy muy contento, porque creo que se ha llevado a cabo una labor que ha llevado mucho tiempo para hacerla en Linares, y qué mejor gratificante que él, con esa aportación que le va a decir a él ahora después, una aportación para el asilo, creo que es muy importante para la ciudad de Linares. Solamente muchísimas gracias a todas las personas, tanto a los amigos de la Caja Rural que están aquí, compañeros, como a una persona importante también que está aquí conmigo, que es José Madero de Imprenta, Gráfica de la Paz, que siempre está ahí apoyando a la Caja Rural y a Linares. Hay que decirlo abiertamente porque es así. Siempre que necesitamos algo, tanto la Caja Rural como Gráfica de la Paz, ahí está. Y yo solamente decirle a Juan que ha sido un placer. Hemos estado dos años trabajando, ya lo sabe, día a día, que si contando libros, que si para arriba, que si para abajo, pero hoy se culmina, y yo creo que a él se tiene que sentir satisfactorio y satisfecho. Y yo realmente estoy encantado de estar aquí con todos ustedes, y más con la presencia tanto del obispo como del vicario y como todas las personas que nos acompañan. Gracias, señores, por este calor que siento a la hora de presentar el libro aquí. Y, ante todo, señor vicario, señor obispo, y hablar de mi libro, pues esto es el sacrificio y el trabajo de un equipo. Y mi buen amigo Patricio comentaba sobre el señor Madero. Este libro es el cuarto, hay doce novelas, me quedan doce berrinches que darle, porque va a publicarlos él. Pero este trabajo es un cómputo de detalles importantes. ¿Por qué? Porque Linares no es una ciudad cualquiera, tiene sus connotaciones, personalidad, aficiones, tradiciones. Y es con lo que yo me baso al principio del libro. Y luego después, en ese correlativo de efeméride y circunstancias, llegan los festejos. Y como yo comentaba aquí con estos señores, además los pueblos antiguamente, además de serlo, tenían que parecerlo. Y era el punto de apoyo en las ferias, que eran las corridas de toros. En la número once y tres festejos menores, que fueron festivales, Manolete muere aquí. Entonces, yo me sumo a esas circunstancias. Yo tenía un año, pero ya de grande, como siempre he recopilado y he coleccionado, porque no fue un artista cualquiera. Fue especial y más en las circunstancias que concurre, que es muerte aquí. Pues entonces, el toreo siempre lo ha dedicado a los necesitados, siempre ha tenido detalles. Y en este caso, después de todas las figuras, hacerle festivales a beneficio, siempre del hospital y la sigla de ancianos. Había otras necesidades, pero esa tenía importancia porque venían todas las figuras. Manolete también dio un festival. Entonces, en mi libro taurino yo tenía que contribuir de alguna forma. Y entonces, yo pongo a disposición mi archivo, fotos, antigüedades, las pongo a disposición del libro. Y el libro, pues como desde el principio ha nacido entre una buena familia, pues este es el fruto para favorecer en lo que se pueda, económicamente, a esta Santa Casa. Y esto es lo que pienso y lo que vosotros, pues me estáis dando la energía suficiente para sentirme satisfecho. Y bueno, lo único que quería decir es agradecer muchísimo este gesto que nos ayuda a nosotros a seguir un poco por el camino que estamos siguiendo. La empresa que represento está ayudando al asilo a volver a ser lo que era, a adaptar la normativa nueva, los nuevos tiempos, y dando unos servicios que hoy día se tienen que dar en una residencia de mayores sin perder la identidad de esta casa. Entonces, simplemente pues muy agradecido a don Juan, al señor obispo, a Caja Rural, a Patricio, a todos los que han venido, porque entre todos estamos ayudando mucho a que esto vaya como empieza ahí, ¿no?, que es como tiene que estar funcionando y haciendo el servicio que tiene que hacer aquí en Linares y en la comarca. Así que muchas gracias a todos. Soy el presidente del patronato, pero le presento a todo el patronato y a la fundación de esta casa. Entonces, me parecía que por lo menos la primera vez tenía que dar yo la cara, la próxima vez que lo represente quien quiera, pero la primera vez por lo menos tenía que dar yo la cara, entre otras cosas porque es la primera vez que comparezco ante los medios, la prensa y ante esos focos que tenemos ahí, que nos están alumbrando y que me alegro muchísimo. Mira, yo cuando he venido a Jaén, pues he venido naturalmente con ilusión, pues el Papa me dijo a Jaén y yo, pues qué bien, nos vamos a Jaén y se acabó. Y naturalmente, pues desde que estoy aquí voy conociendo Jaén poco a poco. Pero, de alguna manera, no todas las ciudades, ni todos los pueblos, tengo que decir también la verdad, aunque luego lo publiquen, no todos despertaban el mismo interés, al menos desde allí, despertaban el mismo interés para mí. ¿Y sabéis cuál era la ciudad que más interés despertaba para mí? Después de la catedral, claro. De la catedral de Jaén. La ciudad que más interés despertaba era siempre Linares. Claro será, ¿eh? Claro será. También es verdad que Linares, en el Concierto Nacional, es una ciudad que tiene mucho nombre, historia. Y además porque tiene personajes muy importantes, nacidos aquí, que son de aquí. Y uno de ellos es este querido Toreo, querido Toreo Ángel, que nos ha puesto de revío en su biografía. Yo estoy de acuerdo con todo. El libro es muy bueno, está muy bien editado, fenomenal. Pero hay una cosa que le voy a decir, que no me gusta del toro. ¿El toro lo ha disfrutado? No, ¿por qué? Porque aquí no aparece toro, no aparece ningún toro, no. Dice, muerte de un torero. Yo creo que tenía que poner, muerte de el torero. Porque Manolete es torero, ¿o no? Pero por aquí en el libro muere uno. Pero es el torero. Lo que sí quiero decir es que... Primero hacer mención de mi antecesor. Sabéis que esta casa ha tenido sus momentos y sus... Como tiene todas las empresas humanas, altibajos, sus altibajos. Y este momento es un momento muy bueno. Es verdad que en este momento han colaborado muchas personas. Pero de un modo especial, pues la fundación ha hecho un gran trabajo. Hay que decir que la fundación y todos los miembros de la fundación han hecho un gran trabajo. Pero que don Ramón puso un interés y un trabajo especial. Porque, claro, nosotros nos reunimos. Pero luego el que tiene que llevar el día a día es el presidente, sobre todo. Claro, es el presidente. Así que agradecemos muchísimo, y esto lo digo ya también como una llamada pública, toda la ayuda y todo el interés que se pueda poner en favor de esta institución, en favor de esta casa. Pero de un modo especial, hoy, como es natural, agradecemos muy especialmente que haya tenido la generosidad, haciéndose de algún modo eco también de la generosidad del mundo del toro y del propio Manolete en favor de esta casa, la generosidad de donar los beneficios que el libro, que lleva por título Muerte de un Torero, que va a reportar también en el mantenimiento y en el día a día de esta casa. Así que, ah, que le han pasado el cheque para que me lo pasen. No, pero lo que sí puede decir es la cantidad que se va a donar. ¿7.560? 7.560, no es la total y porque quedan números todavía.